¿Dónde encontrar un coche de ocasión, seminuevo o kilómetro cero, al mejor precio y con la mayor garantía del mercado? En Autokey, por supuesto. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Valladolid y elige entre una amplia oferta de vehículos el más adecuado a tus necesidades. Autokey, de Mateo Grupo Concesionarios. Tu confianza, nuestra garantía. La tradición, la calidad, el cariño. Bueno, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Café Pub Ayros, en el antiguo Bar Swing. Ahora, bajo una nueva dirección. Descubre un nuevo concepto de Café Pub en Soria. Porque estás cansado de lo mismo. En Café Pub Ayros te ofrecemos siempre algo diferente. Café de importación, carta de gin tonics, cócteles y mojitos. Pero además, buena música, buen ambiente, copas premium y muchas sorpresas que te iremos descubriendo. No esperes más y ven a conocernos. Café Pub Ayros, tu nuevo punto de encuentro en Soria. ¿Siempre has soñado con tener una casa en un pueblo? Rodeado de naturaleza, pero cerca de todas las comodidades y servicios de una ciudad. Pues no desaproveches esta oportunidad. Venta de parcelas en la nueva urbanización de Lubia, a tan solo 10 minutos de Soria y con acceso a la autovía A15. En un entorno natural incomparable, todas las ventajas de tener una casa en un pueblo, con los servicios necesarios a tan solo 10 minutos. No lo dudes, es tu oportunidad. Infórmate en el 606 11 68 18. Es lunes 7 de mayo, nos encontramos en IFEMA. Nos encontramos en Madrid, en la 32ª edición de la Feria del Salón de Gourmets. Vamos a conocer también lo que han traído las empresas sorianas y también las que están situadas dentro del stand de Tierra de Sabor de Castilla y León. Y ya estamos dentro del stand de Castilla y León de Tierra de Sabor. Y estamos en una parte muy soriana, como no puede ser de otra forma, con la marca de garantía del Torrendo de Soria. Nos acompañan Sonia Giaquinta. Sonia, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. Aparte, pues tenemos a Samuel Moreno. Samuel, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Sonia, un día que empezamos con la inauguración de este Salón de Gourmets, imagino que con muchas ganas, mucha energía por la mañana. Pues sí, la verdad que sí, hay que darle caña. Y para eso traemos este torrenito tan bueno, para que la gente lo sepa valorar, sepa degustar y apreciar el producto. Porque hay gente que no conoce, no sabe lo que es un torreno de Soria. Entonces, aquí les damos la ocasión de probarlo y a ver que les guste, que la verdad que está gustando bastante. La gente que no lo conoce, ¿qué es lo que les explicáis? Pues que es un producto, que es de la parte del cerdo delantera, que hay que cocinarlo, porque hay gente que te dice, ¡ay, así se come! No, no, hay que cocinarlo, tiene su paciencia, tiene su mérito. Ahí luego está el producto, que lo tienes precocinado o el producto que está en la panceta para hacerlo. Entonces, tiene todas las formas, pero claro, la gente se cree, ¡ay, así! No, no, ahí tiene su paciencia. Bueno, Samuel, imagino que esta no es la primera de las bandejas que hemos sacado. Creo que está yendo bastante bien la mañana. Hay trabajo y trajín. Mira, la verdad es que está yendo muy bien. Es un producto que él mismo es muy agradecido. La gente lo prueba y te dice, ¡buah, está buenísimo! Es lo mejor que probar en la feria. Bueno, estás en todo un salón de gourmet con la cantidad de productos que hay y que la gente te diga y disfrute tanto del producto, la verdad es que te llena mucho de orgullo. Bueno, para la marca de garantía y también para las empresas, imagino que es muy importante para vosotros, los distribuidores, estas mesas de reunión que tenemos también para intentar ver por dónde podemos sacar el negocio, a nivel nacional, internacional... Sí, bueno, al final una feria lo que te sirve mucho es ser un punto de encuentro, tanto de clientes que ya tienes como para tratar de hacer clientes potenciales o incluso la gente que viene a degustar cosas nuevas y darlo a conocer. Entonces, bueno, siempre son muy interesantes. ¿Mucho interés también ha habido esta mañana? Sí, la verdad que ha habido mucho hostelero y por lo menos, bueno, sí, la verdad que va pasando bastante gente, no nos podemos quejar. A ver si tenemos un poco de suerte y sigue igual esa tendencia durante toda la semana. Sí, seguro que sí, le daremos todo lo que podamos a degustar y la gente lo disfrute. Bueno, pues a los dos, muchísimas gracias por atendernos. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Venga, muchas gracias. 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 Aquí junto a Embutidos La Hoguera estamos también con el representante, con Teo Martínez. Teo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, listo ya en este inicio, en este arranque de la 32ª edición del Salón de Gourmets. Imagino que para vosotros es muy importante estar aquí. Sí, por supuesto, venimos todos los años. Es una feria de referencia a nivel nacional y además aquí en Madrid es muy importante. Bueno, hace poquito estábamos con vosotros allí en San Pedro Manrique, conociendo también esas líneas de productos, viendo esa forma de elaboración, intentando ser cada vez más naturales, cada vez más tradicionales. Imagino que eso la gente lo aprecia. Sí, no, por supuesto. De hecho, este año hemos venido como Book Insignia, hemos traído nuestras innovaciones de este año, que es principalmente los productos libres de aditivos, los Clean Lab, los 100% natural y nuestra nueva línea de productos bio, de ecológicos. Y sí, lógicamente, al final la tendencia clara de mercado hoy en día es por la salud y por el bienestar, tanto animal como personal y por eso estamos apostando decididamente. Bueno, gente que pasa por vuestro stand, pero también con las reuniones que vais teniendo con distribuidores, con gente que se va interesando. Cuéntame un poco, ¿cuáles son las primeras preguntas que tienen, las principales? ¿Qué es lo que se interesan? Nosotros llevamos muchos años en el sector, entonces normalmente el público nacional nos conoce, sus preguntas suelen ser, lógicamente, de calidad, vienen a ver nuestras innovaciones, es una feria muy importante para presentar lo nuevo, las cosas que la gente considera que todavía no conocen o para que conozcan el resto de gama de productos. Y luego, lógicamente, la gente igual de exterior que viene, pues conocerte desde cero, o la gente de otras provincias donde igual eres menos conocido, pues que vienen buscando productos de la línea, la gente al final, como es una feria tan extensa y de tanta gama de producto, la gente viene muy claro a buscar lo que en cada uno tenga necesidad. Cosas concretitas. Sí, cosas concretas o incluso generales, depende de la línea de negocio de cada empresa. Teo, ¿qué es lo que está siendo hoy, podríamos decir, el producto estrella? El jamón, por supuesto, nosotros nuestro producto estrella es el jamón duroc, que es una raza de cerdo que la trabajamos nosotros desde casi de los inicios de la empresa y es una de nuestras estrellas. ¿Muchas esperanzas también puestas a lo largo de todos estos días? Sí, 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 por supuesto, porque he dicho el jamón no es nuestra estrella, pero aparte tenemos otro tipo de productos, como es el torretno de Soria, que venimos aquí siempre todos los años, lógicamente, el torretno está en gran expansión y el embutido y el lomo, también nuestro chorizo tiene bastante presencia en el mercado. Entonces, ¿cuáles son nuestras expectativas? Pues esas, tenemos todas las del mundo, ¿no? Seguir vendiendo, seguir haciéndonos conocidos, intentar estar en todos los supermercados y puntos de venta donde el consumidor quiera tener productos de calidad. Y sí, esas son nuestras esperanzas, por supuesto. Mayor premio el cliente, que sea fiel. Teo, claro, no, por supuesto, por supuesto. Pues Teo, como siempre, muchas gracias por atendernos, mucha suerte durante todos estos días y que vaya todo bien. No, gracias a vosotros por venir aquí, hombre, muchas veces. Así que un placer. Pues también estamos en este pabellón de Tierra de Sabor con Manuel Abarta, de Malvasía. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, imagino que también empezando con fuerza en esta inauguración y con muchas ganas también, expectativas. Por supuesto, empezamos hoy la feria Gourmet con mucha ilusión y muchas ganas para presentar la firma y los productos novedosos que tenemos. Para vosotros, esta feria, dentro del calendario de todas las ferias, ¿por qué tiene tanta relevancia? Bueno, porque es un escaparate. Entonces tenemos una redistribución muy amplia y donde nos sirve para atender tanto al distribuidor como a los clientes de nuestros distribuidores y dar a degustar nuestros productos y darlos a conocer. Manuel, ¿qué habéis traído en esta semana, en esta 32ª edición? Pues hemos traído de todo, ¿no? De todo lo que es foie gras elaborado, foie gras crudo, magrez crudo, todas las elaboraciones con tus porcentajes, miquiz, blog, blog con trozos, cerrinas, los muses, toda la gama, digamos, del pato, ¿no? Vosotros que lleváis tantos años, con tanta historia y que también muchos años con presencia aquí, a la hora de conectar con nuevos distribuidores, con nuevos clientes, ¿es más fácil? ¿Lo tenéis ya, pues un poco, sabéis por dónde miran los clientes, qué es lo que tienen de cuestiones, las principales preguntas que tienen? Hombre, que duda cabe que una feria es un escaparate, tanto para tus propios distribuidores, como para distribuidoras que vienen nuevas y en zonas que tienes necesidad, ¿no? Pues de cambiar a uno o no tienes distribuidor, y aquí puedes captar a muchos visitantes, ¿no? Es una forma de poder completar el puzzle que tenemos de distribución, ¿no? O necesidad que tengas en una zona. Al final, en vez de ir tú a buscarlos, pues es un escaparate donde puedes encontrarlo aquí, ¿no? O te pueden visitar o mucha gente se ofrece, oye, pues que quiero tu producto, no sé qué. ¿Cuáles son esas principales preguntas que os hacen? ¿Por qué se interesan? Bueno, pues por ver si somos productores, de dónde somos, si criamos patos, si tenemos distribuidor en la zona de que ellos a lo mejor están interesados, un poquito de una amalgama de todos, ¿no? Bueno, pues Manuel, te agradecemos mucho el tiempo, esperemos que os vaya muy bien, eso es buena seña también de que sabemos hacer bien las cosas, y así que esperemos que sea una semana muy productiva para vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Adiós. También estamos con Villar, en este caso con Florentino Villar. Florentino, buenos días. Hola, buenos días, o casi ya buenas tardes. Casi tardes, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal ha sido la mañana para vosotros? Bueno, pues ha estado entretenida, ha estado bien, ya están pasando por aquí un montón de operadores, de distribuidores, de empresarios de hostelería, de empresarios de distribución, y bien, muy bien, aquí probando los productos, y bien, trabajando muy bien y con mucha ilusión. Te iba a preguntar, ¿qué es lo que, valga la redundancia, os preguntan por qué se interesan? Bueno, nosotros tenemos dos productos concretamente que interesan mucho, que es nuestra gama de productos ibéricos, y luego también, pues el Torreno de Soria, que le encanta a todo el mundo, y es una cuestión que todo el mundo, ya sea joven, no tan joven, y de cualquier lugar de España o del extranjero, pues le gusta probar. Podríamos decir que el jamón es la estrella, pero es que tenemos una variedad de productos increíbles. Sí, la verdad es que en la empresa Envillar, pues hemos hecho un desarrollo de productos bastante extenso, y tenemos desde productos de cerdo blanco y productos de cerdo ibérico, y dentro de ellos, pues por ejemplo, gamas de productos saludables, como jamón bajo en sal, tenemos productos sin aditivos, sin gluten, sin lactosa, bueno, estamos siempre pensando en dar al consumidor desarrollos nuevos, productos que le den más satisfacción y, en definitiva, crear valor para la empresa. Florentino, para vosotros, que es tan importante la calidad, la excelencia, venir a un salón como este, imagino que tiene que ser muy importante también. Sin duda, a nosotros nos gusta estar aquí, porque, bueno, pues aquí hay empresas con mucha gana y con vocación de hacerlo bien y de dar calidad y de estar en primeros puestos, y nosotros queremos estar ahí. Pues Florentino, muchísimas gracias también por atendernos, y mucha suerte durante toda esta semana. A vosotros, a vosotros, muchas gracias. La fachada de tu edificio ¿Por qué no se encuentran malas condiciones? Desconchones, humedades. ¿Tu edificio tiene más de 40 años? Si es así, no dispone del aislamiento necesario, lo que supone un gasto anual en tu consumo de energía. En Enya Servicios Energéticos, te realizamos un estudio pormenorizado de la situación actual de tu edificio, sin ningún compromiso. Conseguimos y tramitamos ayudas de las diferentes administraciones, para que se ajusten a tus necesidades y el coste sea el mínimo para la comunidad. Hasta que no se tenga la seguridad de la concesión de la subvención, no se cierra el acuerdo. Moderniza la imagen de tu edificio ahorrando la factura energética. Enya Servicios Energéticos, expertos del sector a tu servicio. Y nos gusta meternos hasta la cocina, y de hecho estamos dentro ya del stand de Montes de Soria. Raúl, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿todo bien? Bueno, ya tenemos aquí toda la gama de productos, cuéntanos un poco, explícanos, ¿qué tenéis? Pues tenemos boletus, seta de cardo y tema de caza, que es lo fuerte nuestro, ¿no? Luego tenemos también algún producto de quinta gama, y aquí están los diferentes formatos en los que trabajamos, ¿no? Tema para hostelería y también para producto final o restaurante. Y siempre algún platito también para probar, para que la gente que venga, pues oye, tenga algo también para probar. Exactamente, también tenemos aquí para que puedan degustar un poco los productos que tenemos, ¿no? Bueno, ¿qué tal ha ido la mañana? Bien, bueno, está siendo productiva, poquito a poco se van cogiendo contactos y bueno, son cuatro días, este es el primero, pero vamos, es fructífero. ¿Ha caído alguna compra también? ¿Ha comprado alguien algo? Estamos, estamos en ello. Estamos en ello, ¿no? Estamos en ello. Bueno, pues esperemos que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. 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 Bueno. Martín, buenos días. Buenos días. Bueno, de nuevo aquí con Gómez Ardolla. Imagino que también, pues, la gente ya va acercándose y probando un poco de todo lo que tenéis. Sí, 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 hay mucha gente pasando por aquí, sí. Siempre hay que tener el producto a vista, pero también algo para que pruebe la gente, ¿verdad? Sí, sí, estoy cortando y cuando corta la gente está comiendo directamente, sí. Bueno, cuéntame, ¿qué tal está siendo la mañana? Bien, bien, sí, ya está muy bien. Tenemos nuestros miels y algo de embutido, chorizo, salchichón y lomo también aquí. Y ha pasado ya bastante gente también, ¿se han interesado mucho? Sí, sí, tengo bastantes tarjetas de gente interesante, sí. O sea, que con esperanzas también de que continúe todo bien, ¿no? Sí, sí, tengo tres días más para aguantar aquí. ¿Qué es lo que más les ha impresionado? ¿Qué es lo que más les ha gustado? Las dos cosas, porque la miel es muy buena y tenemos nuestra miel especial, que es bircol, es una flor de alta montaña de una familia de brezo, que es muy rico. Mucha gente sabe que da miel flores o romero o tomillo, pero una miel diferente es algo diferente. Y luego embutidos también, nosotros tengo un salchichón diferente que salchichón con naranja. Y tenemos también salchichón con píñones y pasas, salchichón con trufas negras de Soria. Entonces, los delicatessen siempre... A la gente, claro, le tiene que impresionar algo diferente, sí, algo nuevo. Bueno, pues Martín, te vamos a dejar también, que venga bien la mañana y muchísimas gracias también por atendernos. A ti, muchas gracias. ¡Gracias! De nuevo estamos también en el stand de Soria y en este caso estamos con Isidoro de las Bodegas Valdeviñas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, hay que hablar y mucho también del vino, que es parte y seña identitaria también de la provincia de Soria. Que la gente recuerde que la Ribera del Duero también tenemos en Soria, ¿eh? Y empezamos ahí. Bueno, y tenemos aquí a los Mirat ya preparados y listos. Imagino que la gente también ha tenido tiempo para poderlos catar. Sí, bueno, ya es mucha la gente que ha pasado por aquí, profesionales, interesados en los vinos. Como te comentaba antes, pues se sorprenden ver vinos elaborados de esta forma. Y bueno, por el momento contentos. Vamos. Y vinos muy premiados, que también hay que recordarlo. Porque el trabajo es bueno también que el cliente lo recompense. Pero bueno, si cae un premio que te pueda decir, oye, este vino es bueno porque ha sido premiado, es mejor. ¿Qué premios tienen estos Mirat? Pues Mirat, bueno, ya llevamos una larga... Desde el 2004 empezamos a presentar vinos. Pues ya tenemos una colección de más de 20 oros, unas 15 medias de plata y algún gran oro. El último que te puedo comentar ha sido este año en Mundurvini, además de un oro, ha sido premiado con el mejor vino de Ribera del Duero de todos los presentados al concurso. Se dice pronto, ¿eh? Porque son muchos vinos. Sí, se presentan muchos. Creo que había cerca de 90 vinos de la zona. Cuando uno llega con esos premios y le dicen, ¿has ganado? ¿Cómo se siente? Bueno, por lo primero, dice, pues estoy en lo que quiero estar. Estamos haciendo bien, estamos haciendo lo que habíamos pensado y se entiende y se reconoce. Y bueno, pues es una gran satisfacción y te anima a continuar por la vía. Oye, te iba a preguntar también, esta primera mañana, aparte de la gente que ha venido a probar un poquito y a ver, bueno, vamos a ver qué tal está el vino. ¿Hemos hecho ya algún contacto también comercial? Pues sí, ya, mira, esta mañana estamos detrás precisamente de Santander, que es una provincia bastante interesante para los vinos de Ribera. Y no terminamos de enlazar con ningún distribuidor y esta mañana ha aparecido uno que sí que se ha interesado y nos dice que sí, que estaba buscando exactamente esto. Un vino de calidad, así un poco de carácter minoritario en cuanto a clientela, pero que fuera un poco especial para completar su porfolio de productos. Porque tenemos ya buenas noticias, ya de primera hora. Tenemos alguna, sí, ya, de primera, el primer día, bien, empezamos bien, contentos. Pues esperemos seguir así durante el resto de días y te agradecemos mucho, como siempre, que nos atiendas. Encantado y nada, hasta otra vez. Ya nos encontramos en Cañada Real, estamos con Íñigo. Bueno, Íñigo, buenos días. ¿Qué tal, buenos días? ¿Cómo estáis? Bueno, con toda la gama de productos, gran parte, vamos a decirlo, porque es que no nos cabría todo aquí. Tenemos casi todo ya, sí. Lo tenemos casi todo, pero sobre todo también, bueno, que la gente pruebe, que vea cuál es el producto y que pueda disfrutarlo. Pues sí, hacemos degustaciones de mantequilla, de los tres tipos, y luego, bueno, pues también tenemos las natillas, cuajadas, que también estamos haciendo degustaciones, cómo no. Oye, Íñigo, la gente que os conoce ya por la mantequilla y que vea el resto de productos, ¿qué os pregunta? Bueno, sobre todo, es verdad que vienen a través de la mantequilla y preguntan a ver qué otros productos tenemos, pues para poder probarlos e intentar comercializarlos. ¿Hay alguno que haya sorprendido mucho, que la gente haya dicho, vaya, no sabía yo que hacíais esto? Bueno, pues es el nuevo producto, el queso fresco de cabravaca, que es el que la gente está viéndolo y está preguntando más por él. Bueno, y te quería preguntar también, la gente que ha venido, lo ha probado, le gusta, clientes potenciales, pero claro, ¿algún contrato también hemos podido hacer esta mañana? Bueno, no, eso, el materializar los contratos, preveemos que después de feria, ya sentarnos más tranquilamente y ver cuáles son las posibilidades y los precios. ¿Reuniones hemos tenido? Reuniones sí, varias, sí, sí. ¿Satisfactorias? Sí, 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 para que tiene buena pinta, hay un par que tiene buena pinta. Bueno, esperemos que sea así. Bueno, hombre, cómo no, sí. Bueno, pues sí, Íñigo, os dejamos siguiendo con vuestra labor, esperemos que vaya muy bien. Muchas gracias. A vosotros, hasta luego. A vosotros, hasta luego. Ya nos encontramos también en el stand de Aña Vieja y Daniel, buenos días. Buenos días. Bueno, estamos prácticamente a la hora de comer, pero seguimos teniendo aquí de gente hasta arriba. Sí, sí, la verdad que en cuanto llega la hora de comer, la gente para mucho más a comer de nuestros productos. Bueno, cuéntame un poco, ¿qué hemos traído con Aña Vieja? Bueno, aquí ahora mismo tenemos la gama convencional, serían las clásicas fritas en aceite de oliva y sal. Esta sería con Trufa Negra Melanosporum de Soria, que es el último producto que hemos sacado al mercado y nuestras cortezas. ¿Y cuál está triunfando más? Pues está triunfando mucho la de Trufa Negra. La verdad que todo el mundo que se para probarla repite. Bueno, gente que paran, visitantes, tenemos un poco de todo, pero imagino que también ha habido tiempo para las reuniones. No sé si ya hemos tenido alguna. Sí, hemos tenido alguna con algún cliente que ya tenemos. Luego, aparte, han venido de extranjeros, sobre todo. Bueno, cuéntame, de esa parte que nos conocía tanto, ¿cómo ha sido ese contacto? Bueno, pues muy bien. La verdad, la gente se queda sorprendida por la calidad de nuestras patatas. Además, nosotros hacemos un corte mucho más fino que el resto de empresas. La verdad que gustan mucho, son diferentes, digamos, al resto de patatas fritas. Con un poco de suerte nos llevamos algún contrato. Esperemos, esperemos. Sí, también estamos promocionando un poco la parte ecológica. Y bueno, a ver, a ver si sale algo. Esperemos que sí, que tengáis mucha suerte. Y bueno, a ver si continúa la mañana y toda la tarde, igual que ha empezado este primer día. A ver, a ver. Ojalá siga así, los cuatro días de feria. Gracias. A ti. Hasta luego. Estamos también en Quesoncala, estamos con Guadalupe. Buenos días. Buenos días. Bueno, imagino que una mañana bastante ajetreada. Ya he habido bastantes personas que han pasado por el stand. Bastantes, sí. La verdad que este año, no sabemos por qué, pero ha venido muchísima más gente que el primer día del año pasado. Y estamos súper contentos. Han venido muchos clientes que justo el año pasado, otros años anteriores, pues los hicimos aquí en el Gourmet. Han venido a saludar, pues a lo mejor alguno no conocías en persona y tal. Y han venido a decirnos que el producto muy bien, que están encantados, que sale muy bien. Buena seña. Sí, la verdad que sí, que muy buena seña. Eso será porque lo hacemos con cariño. Bueno, claro, a muchos, claro, ya eran clientes del queso. Imagino que esta parte les habrá sorprendido también bastante. Mucho, porque dicen, pero que vosotros solo les queráis de queso. Y digo, no, pues ahora también tenemos los embutidos y estamos muy contentos. Y la verdad que os los voy a presentar para que los... Vamos a conocerlos. Mira, pues tenemos lo que es el chorizo, o sea, el chorizo normal. O sea, todo es natural, curación natural, que no es nada de cámaras, para que lo sepan. O sea, los envasamos y todo, también las tripas naturales. Y luego, pues tenemos el chorizo picante, el salchichón, lo que es el salchichón normal. Y luego, lo que para nosotros llamamos un poco las estrellas de los embutidos, que es el embutido con trufa y el embutido con boletus. Todo va con su packaging, o sea, lo tenemos, o sea, lo que es envasado todo al vacío, o con sus papeles o sus cajas, como podéis ver. Tenemos dos variedades, que son la sarta, para que lo veáis. Entonces, son las sartas o lo que es el chorizo ocular de toda la vida. De toda la vida. Para que lo veáis. Bueno, y como siempre también los quesos, que los tenemos un poquito por aquí, un poquito por allí. Sí, mira. Y en el formato. Pues aquí tenemos lo que es el queso, el queso de dos kilos y medio de trufa negra. Luego, pues el de sin lactosa, que es en un formato más pequeñito de 600 gramos. Tenemos también el de ajo negro, para que le veáis aquí. Nuestro reserva, que les gusta mucho a la gente, que es el típico de toda la vida. El de perrechico. Y os enseño también, para que veáis, las cremitas. Que son de 110 gramos, o sea, la nata y todo es de leche, bueno, lo que es la leche de oveja, que no es nada artificial, ni nada de vaca. Y recomiendo que las prueben, porque están muy buenas. Las recomendamos nosotros también desde este stand. Y Guadalupe, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y gracias a la Diputación de Soria por habernos traído otro año más. Gracias a vosotros. Y estamos también en Espora Gourmet con Blanca. Blanca, buenos días. Muy buenos días. Bueno, hay que tener todo a buena vista para que la gente vea lo que tenéis. Y hay que tener buena montaña de trufas para que la gente, cuando se acerque, venga al stand a conocer lo que tenemos. Oye, dirá la gente, bueno, pero son trufas de verdad. Sí, sí, eso preguntan, preguntan mucho. Alguno incluso se la quiere meter a la boca y yo, no, no. Bueno, tenemos las trufas, pero tenemos una gran variedad. Cuéntanos un poquito, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, además de la trufa fresca envasada en atmósfera modificada, que es esta de aquí, que es como la enseñamos a los clientes. Tenemos las perlitas de trufa fresca. Tenemos la miel de acacia con trufa, las mantequillas emulsionadas, la dulce y la natural con trufa, los chocolates. Bueno, al final estamos ampliando nuestra gama, como hemos dicho. Bueno, ¿y qué es lo que más sorprende a la gente que está pasando? Especialmente en la trufa fresca, porque es lo que más llama la atención cuando alguien pasa al lado, ¿no? Pero las perlitas y las mantequillas están gustando muchísimo. Bueno, no sé si se os ha dado tiempo también, aparte de poder estar enseñándoselo a la gente que va pasando, si tener también alguna reunión, ver un poco los distribuidores. Sí, he tenido ya un par de reuniones en el Business Center, que organizan diferentes reuniones con exportadores. Y la verdad que muy bien, nos está yendo muy bien, estamos muy contentos. Muy contentos, ¿no? Sí, muchísimo. Bueno, pues Esperanza se imagino que también a lo largo de estos días para continuar también con esa buena labor. Es que ahora el trabajo no queda aquí, sino que hay que estar en contacto con toda esta gente que te ha dado tarjeta, llamarles, mandarles un email y estar muy pendiente de todos esos contactos para que no se queden colgados. Blanca, muchas gracias y mucha suerte. A ti, a vosotros. Gracias. A ti, a vosotros. Gracias. También estamos con Juli en el stand, en este caso con la marca Elfos Gourmet. Bueno, Juli, imagino que una mañana movidita. Pues sí, la verdad, hemos estado sin parar. Hemos trabajado, bueno, ahora mismo se ha trabajado con mucha gente, luego los resultados vienen después, pero contentos. Yo creo que sí, que bien, sí. Y como podemos comprobar también, con muchas reuniones. Sí, también, porque aparte de que hay gente que ya nos ha visto en otras ferias y entonces viene preguntándonos, hay gente que ya conoce los productos, a ver qué novedades hemos sacado, o sea, o vamos a sacar, claro. Entonces. Interesantes, por lo menos interesados están, ¿eh? Sí, sí, hombre, la gente coincide en que son productos de mucha calidad. Eso es lo que nos dicen, entonces, eso ya nos hace mucha ilusión que no lo digan. Bueno, y de esos productos, cuéntame, ¿qué tenemos por aquí? Pues mira, aquí ahora mismo tenemos expuestos los aceites, que son uno de los pilares más importantes para nosotros. Tenemos aceite con trufa negra, con trufa blanca y con boletus. Luego tenemos los vinagres, también con vinagre con trufa negra, tenemos con trufa blanca y boletus también. Lo que pasa es que aquí todo no lo puedes tener porque no se puede. No cabría todo. Exactamente, porque ya lo tenemos ahí expuesto bastante. Y luego, pues tenemos mucho las cremas de queso, que elaboramos las cremas con trufa negra, con boletus y con trufa blanca. Es que lo nuestro es todo, como ya te he dicho, es elaboración de producto micológico. Y luego, pues tenemos todos los muses, tenemos aquí el mus de boletus, que ha tenido un premio en el 2008 cuando trabajaban en la otra empresa, que es lo que nosotros hemos adquirido ahora. Y tenemos también colmenilla con trufa negra, manita cesárea, terre chico, o sea, tenemos, en fin, todas las setas elaboradas, en una palabra. ¿Qué está gustando más? Pues, hombre, pues, por ejemplo, lo que más gusta es lo que lleva trufa y lo que lleva hongo, porque es lo que la gente conoce más. Entonces, el resto de las setas gustan, pero la gente no está todavía hecha ese paladar. Por ejemplo, el mus de hongo lo conoce todo el mundo, porque el hongo es una seta que lleva ya muchos años en el mercado, ¿no? Bueno, la trufa, pues ahora está en auge también, pero bueno, no a todo el mundo le gusta la trufa también. Hay que entender esos sabores que hay gente que hay, para gustos, colores. Pues, por ejemplo, al que no le gusta un sabor muy fuerte, pues le dices, pues un mus de manita, que es una seta muy suave, por no decir la más suave que hay. Y bueno, pues sí, la verdad, siempre hay para todos los gustos. Oye, pues te iba a decir, os deseamos mucha suerte con todos estos productos, con todo lo que tenemos detrás, con todo lo que hacéis. Sí, porque luego también, claro, hay que decir que todo el producto fresco en temporada también lo vamos a tener. Y hay que avisarlo a la gente, que esté al loro. Y del producto fresco viene el deshidratado, la harina, o sea que todo, todo al loro. Y Juli, muchísima suerte en todo este salón. Muy bien, muchas gracias a vosotros. También estamos en Sierra de Toranzo con José Ignacio. José Ignacio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué tal ha ido la mañana? Bueno, bien, hasta en la Imadica. Nosotros no esperamos que hubiera tanta gente, pero la verdad es que ha respondido bien la gente esta mañana. ¿También habéis tenido tiempo para reuniros con distribuidores? Sí, bueno, ha habido de todo un poco. Ha habido mucha gente particular y luego ha habido distribuidores que también estaban muy interesados. ¿Han sido satisfactorias en la reunión? Sí, bueno, hay de todo. De momento, en las ferias todo el mundo compra con mucha alegría, pero luego hay que esperar a que se pase la feria y contactar otra vez con ellos y cerrar cosas. Bueno, a todos los que han pasado por Sierra de Toranzo, ¿qué han podido disfrutar? Bueno, principalmente el torrendo, que a eso veníamos. Que la gente pruebe nuestro torrendo, los torancitos sobre todo, y que vean que es un producto de una exquisita calidad. Ignacio, ¿cuántas bandejas habéis sacado? Pues no las hemos contado, pero calculo que con esta eran unas 150. ¿No habéis dado ni abasto? Nada, imposible. No hemos parado en toda la mañana. Imposible parar. ¿Síntoma bueno también? No, es que a eso veríamos, lógicamente. Nosotros lo que queríamos es que todo el mundo pruebe nuestro torrendo y que, bueno, luego cada uno saque sus conclusiones. Nosotros pensamos que tenemos un producto muy, muy acertado y la gente la verdad es que lo valora. Bueno, pues te agradecemos mucho el tiempo y esperemos que, igual que esta mañana, el resto de días vayan igual de bien. Pues que no nos pase nada. Muchas gracias. También estamos en Quesería Tierras Altas con Irma. Irma, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal ha ido la mañana? Muy bien, la verdad. Un poco cansados porque llevamos aquí toda la mañana, hay mucha gente, estamos, venga a hablar, venga a exponer nuestros productos, probar, dar de gustar y tal, muy bien. Bueno, ¿qué productos hemos traído? Cuéntanos. Bueno, pues nuestros ocho sabores de cremas de queso que, bueno, como podéis ver, a cual mejor de todas. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención a los clientes? Pues el queso con torreno de Soria, boletus o trufas es el que más llama la atención. Al final son cosas nuevas que, bueno, la gente se extraña en la prueba y luego se sorprende. Creo que luego el formato también llama mucho, ya no solo las mangas, que también, sino todas las cajitas. Pues sí, la gente se para primero, anda, ¿esto qué es y tal? ¿Qué sería? Bueno, pues eran cremas y la gente se sorprende una vez que descubre qué es o para qué lo puede utilizar. Irma, ¿has tenido tiempo también para reunirte con algún distribuidor? Sí, la verdad es que hemos tenido bastante acercamiento y la idea es buena y vamos a tener suerte y yo creo que va a salir adelante, van a salir cosas nuevas e interesantes. ¿Del primer día salimos contentos? Sí, yo la verdad es que mi vaso siempre está medio lleno y a poco, aunque hubiese conocido solo a un cliente, para mí ya sería suficiente. Bueno, pues Irma, te deseamos mucha suerte en los próximos días, esperemos que salga todo bien y verte dentro de poco. Muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Ya estaría. Bodegas y Viñedos Aceña está situada en San Esteban de Gormaz. Bajo una explotación de viñedos propios ubicados a más de 900 metros de altitud y otra ajena, también del propio entorno, la bodega elabora vinos de alta calidad con denominación de origen Ribera del Duero. Esta familiar bodega conjuga la perfección, la tradición y la innovación, el cuidado y arraigo a su tierra con el espíritu más dinámico en lo que al estilo de sus elaboraciones se refiere. El pilar indiscutible es el cuidado, cuidado de la viña, de la uva, del mosto y del vino. Buscar el terruño y esperar los momentos óptimos para llevar a cabo las labores de poda, destalle, aclareo, selección de racimo y vendimia, y todo por y para la mayor calidad en la uva. La vendimia se realiza de forma manual en cajas de 200 kilos. La uva basa por un doble proceso de selección, primero en el viñedo y después en la bodega, donde se recepciona con tolva vibratoria y cinta de selección. En los procesos de fermentación, el control de temperaturas continuo y sucesivas catas y analíticas conducen a la elaboración de vinos de alta expresión. Para los procesos de embotellado y etiquetado, cuentan con tecnología industrial avanzada. Su parque de barricas está compuesto de roble francés, americano y centroeuropeo, indispensables para la crianza de un gran vino, Terra Esteban. Cuentan con la variedad española por antonomasia, la uva tempranillo, también llamada tinta fina, que forma parte de un buen número de vinos españoles y del mundo. Intensos de color, concentrados, de ostensible capa y de muy adecuada acidez. De buenos taninos que el experto y entusiasta hacer de los elaboradores convierten en sedosidad y terciopelo de marcada personalidad. Actualmente, Bodegas y Viñedos Aceña elabora 35.000 kilos de uva tinta fina, 32.000 botellas, para satisfacer el mercado nacional e internacional y lo comercializa bajo la marca Terra Esteban. Rosado, joven, roble de 6 meses en barrica, crianza 12 meses en barrica y autor entre los 18 y los 20 meses en barrica. Para Bodegas y Viñedos Aceña, la presencia un año más en el Salón de Gourmets de Madrid es una oportunidad de que expertos, clientes, distribuidores y operadores puedan conocer la excelencia de sus vinos. Estamos también con el técnico de la Diputación, Sebastián Llorente. Sebastián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, día muy importante también para los productos sorianos, para nuestra gastronomía, para que se vea todo lo que tenemos. Sí, efectivamente. Para nosotros esta es una feria importante que en pocos años se ha convertido en una tradición porque empezamos hace dos o tres años y la verdad es que estamos en una ubicación privilegiada dentro de la feria y hemos traído a 17 fabricantes de la provincia que sí son una muestra representativa del sector agroalimentario de Soria. Cuéntanos un poco también, para que conozca la gente, el diseño este año de Diputación de los Stan, ¿por qué es así? Se trata de unir, por un lado, funcionalidad para que cada uno de ellos tenga un espacio diferenciado donde pueda tratar con sus distribuidores, con restaurantes, con clientes y al mismo tiempo se dé una imagen unificada de provincia para crear una simbiosis entre una y otra y que puedan ayudar al sector, además de a las empresas que vienen. Bueno, y tenemos empresas de todo tipo, productos de todo tipo. Desde vinos hasta fabricantes nuevos, patatas, quesos, mantequillas, es prácticamente una representación, una provincia a pequeña escala lo que hemos traído aquí. E importante también, sobre todo para el tema del trabajo y de la igualdad, es que estamos viendo hombres y mujeres, empresarios y empresarias, y esto es buena noticia dentro de Soria. Hombre, sí, es evidentemente, es buena noticia que haya 17 empresas y que esté repartido, que haya igualdad entre ambos. Bueno, Sebastián, algo muy importante también del Salón Gourmet es buscar la excelencia, buscar también la calidad y en este caso nosotros tenemos mucho que decir de ello. Sí, efectivamente, tenemos una serie de fabricantes que en su sector son punteros y van marcando tendencia a nivel regional, incluso algunos a nivel nacional y hay otros que se han subido al carro y están aprovechando muy bien el rebufo para colocar producto en los niveles más altos de calidad gastronómica. Uno sondea un poco también a todos ellos y dicen, bueno, hemos tenido una mañana muy ajetreada, hemos tenido varios contactos y muchos de ellos satisfactorios. Eso es bueno. Eso es bueno, realmente es bueno, aunque en las ferias, como dice el refrán, cada uno cuenta la feria según le va. Hay gente que está muy contenta el primer día, que no suele ser un día en el que haya mucho ajetreo, gente que está contenta el segundo día, gente que acierta con el cliente adecuado el cuarto día cuando ya está pensando que realmente no ha valido para mucho. Hay que estar, el que no está es el que evidentemente no va a conseguir nada de la feria. ¿Qué esperamos de esta 32ª edición? Nosotros esperamos posicionarnos como una de las diputaciones con presencia importante en la feria. Hay varias diputaciones, algunas de Castilla y León, está Tierra de Sabor, pero nosotros hemos querido traer algo diferenciado de Soria como algo que tiene mucho que decir en Castilla y León y tampoco tiene por qué estar dentro de Tierra de Sabor, que tiene unos condicionantes en cuanto a fabricantes y una unificación que a nosotros nos gusta diferenciarnos con respecto a Tierra de Sabor. Bueno, pues Sebastián, esperemos que la gente salga muy contenta, que llevemos mucha gente, muchos distribuidores que puedan coger de lo nuestro y puedan llevarlo por todas las partes del mundo y la verdad que nos salga muy bien. Un buen salón de gourmets. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros.